El proyecto de planificación del ordenamiento territorial, conservación patrimonial y desarrollo económico de Zacatepeques avanza con la elaboración del diagnóstico del plan de ordenamiento territorial de Ciudad Vieja, Antigua Guatemala, Jocotenango y Pastores. Hay una mesa de movilidad, hay otra de servicios urbanos, hay otra de patrimonio natural y turismo y una de crecimiento urbano. En base a estos diagnósticos que estamos contrastando con los diferentes actores, en la siguiente fase vamos a elaborar las propuestas para cada uno de los municipios. En Pastores se llevó a cabo el taller de diagnóstico para la elaboración del referido plan, que según sus autoridades ayudará a potencializar el territorio y mejorar el turismo, entre otros factores. Pues básicamente va a ser de beneficio para nuestro municipio, porque de alguna manera nos va a venir a fortalecer en lo que es el plan de ordenamiento territorial, el cual viene enfocado de 2012-2038. El proyecto está a cargo de la consultora IDOM, a iniciativa del Programa Nacional de Competitividad. Por una Guatemala en Paz, Julio Zicán.